Soy el padre Leandro Bonin, estoy acompañado por Lupita, pintada por Lisette Feider. A partir de hoy quiero compartirte algunos videos que nos ayuden a preparar el 8 de agosto, el segundo aniversario del rechazo en el Senado Argentino de la Ley de Despenalización del Aborto. Y te voy a ir compartiendo en estos días, en breves videos, algunas reflexiones que fui escribiendo en estos años y que están contenidas hoy en mi libro La Vida es Siempre un Bien. Que tiene esta imagen en la tapa, pero también aquí detrás a Lupita. Dando voz a los que no tienen voz. Los niños por nacer no tienen Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni usan WhatsApp. Si lo tuvieran, seguramente estarían tirando estados continuamente. Describiendo el increíble e impresionante viaje desde las trompas al útero. La insuperable experiencia de la anidación. El comienzo de esa interacción maravillosa que comienza allí y que durará toda la vida con aquella que es su mamá. Escribirían breves y sustanciosas publicaciones contándonos cómo se van formando sus órganos, cómo se sienten cuando escuchan cantar a su mamá o la voz de su papá. Nos sorprenderían grabando un audio y haciéndonos escuchar a los 21 días los latidos de su corazón. Publicarían selfies sonriendo, bostezando, chupándose el dedo o con los ojos bien abiertos, jugando tal vez con el cordón umbilical. ¿Te imaginas a unos mellizos o trillizos jugando juntos y subiendo fotos con estados? Estos niños por nacer nos contarían quizás ya desde entonces sus sueños, sus anhelos, sus proyectos. Qué dones traen a nuestra historia, cuántas ganas de vivir, cuántas anidan en su pequeñito cuerpo y en su inmensa alma, imagen y semejanza de Dios. Los niños por nacer no tienen Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni usan WhatsApp, pero vos y yo sí. Por eso en preparación a este 8 de agosto te invito a que nosotros demos voz a los que no tienen voz. Hagamos visibles a aquellos que para muchos son invisibles. Yo estoy seguro de que así salvaremos muchas vidas.